Bueno, la clásica carita del yo no fui como el yo no fui cuando ingresan a este local. Miren ustedes, se estaba realizando un operativo de fiscalización y se ve un local que dice Alcohólicos Anónimos. Y uno piensa, bueno, la autoridad dice, ajá, esta es una asociación de personas que quieren rehabilitarse. Entran, ¿qué creen que era? Un bar, la carita de yo no fui de los que estaban ahí libando licor, miren. Lo hacían pasar como centro de Alcohólicos Anónimos, pero estos locales en Huancayo eran realmente cantinas clandestinas donde se ofrecían bebidas desde un sol. Lo que parecía ser un centro de ayuda para personas con adicciones al alcohol, terminó siendo un bar clandestino en el que decenas de personas acudían para alcoholizarse. Incluso en el interior de estos lugares se publicitaban diversas presentaciones de artistas en vivo. Personal de fiscalización municipal llegó a estos establecimientos y encontraron de todo. En este primer bar clandestino se halló a cerca de 40 personas que consumían bebidas preparadas en una cocina en pésimas condiciones. Dos chinganas donde se han encontrado respectivamente más de 35 personas. La primera respondía al nombre de la cámara de gas, petustas, instalaciones, mesas, sillas acondicionadas de manera irregular. Además, las autoridades se llevaron desde insumos hasta equipos de sonido del lugar. A sólo 30 metros, otro local que funcionaba bajo la misma fachada de centro de rehabilitación fue intervenido. Aquí se improvisaron asientos para sus clientes con tablas y ladrillos totalmente sucios y casi destrozados. La clausura definitiva y el retiro de todos sus pies. Los dos locales fueron multados y sus dueños han sido puestos a disposición de la Policía Nacional para continuar con las averiguaciones correspondientes. Bueno, era un bar o un cartel de fachada. Aquí estamos polemizando que era un cartel de fachada. Le habían puesto al bar Alcohólicos Anónimos. No creo, ¿no? La verdad es que aquí la creatividad de la gente para saltarse a la autoridad es tremenda, ¿no? Alcohólicos Anónimos. El nombre es bueno, ¿eh? Sí, claro. El nombre es bueno. Es decir, ahí no quieren alcohólicos conocidos. Ahí no quieren nada más clientes anónimos. O sea, que no se conozcan. No, no puede. Si yo entro y te conozco, uno de los dos se tiene que ir. O puede ser que tiraron la toalla, que en su momento sí fue un local que acogía los testimonios de personas adictas de alcohol. Tú sabes lo que yo creo. Ya, allá hablo con la terapia. Yo lo que creo es que montaron la asociación. Ya. Montaron la asociación. Y como vieron que llegaba poca gente, poca clientela, dijeron, y si ponemos un bar y el bar les ha funcionado. No, yo creo que llamó la atención porque ahí dice no solo Alcohólicos Anónimos, dice gratuito. Ah, bueno. Ah, es gratis. Yo entro, dice. Todo es gratis. No puede. También como me apuntan por acá, puede ser un bar donde cuando llegan nunca te preguntan cómo te llamas. En el barrio lo conocían como la cámara de gas. La cámara de gas. O sea, ahí entrabas y morías definitivamente. El peruano emprendedor, el que pierde plata en nuestro país es por las puras, porque no quiere ganar plata. Porque miren esto, la verdad es que de sinvergüenza. Como decía la canción, no, no estaba muerto, estaba de parranda. De parranda. No era un centro de rehabilitación, era un chupodromito. Claro, a ver, yo quiero entrar a ese antro. Saida Luya, nuestra corresponsal en la zona, está precisamente en vivo. Para que nos cuente un poco más y sobre todo qué ha pasado después de este operativo. Se cerró, se averiguó qué es lo que había pasado ahí, fue un centro de rehabilitación. En algún momento, Saida, cuéntanos. Bueno, mientras Saida toma contacto. Y también quiero que me cuente, Saida, porque dice que vendían trago por un sol. ¿Qué venden por un sol? Salta para atrás. ¿Qué es eso? Salta, ¿qué es eso? Y además, él está, bueno, no sé, por dentro de la cantina, ¿no? Se ve, no, mira, mira todo, todo tirado, todo de terror. No, pues venden alcohol, o sea, alcohol de baja calidad, que eso te... Pues hay que ver, yo siempre que he tenido... Es lo que llamamos es una cantina de mala muerte. Claro. Una cantina de mala muerte. Normalmente, yo he visto en las películas que cuando se juntan en estos centros, se sientan todo en silla, ¿no? Yo he visto en las películas, dice. Sí, y dice... En banquitos, en banquitos. Y dice, hola, me llamo Santi, y soy alcohólico, ¿no? Claro. Yo me imagino en este lugar diciendo, hola, me llamo Santi, salud. Claro. Lo brindan. De todas maneras. Claro, es una comunidad de apoyo mutuo, ¿no? De personas que quieren rehabilitarse, y ahí se están apoyando mutuamente. Salud. Pero ¿cómo se van a rehabilitar? No. No, no, no. Efectivamente, queremos saber quién es el dueño, a quién se le ha ocurrido esta idea, y por cuánto tiempo han estado ahí. Eran dos bares incluso, me parece, majito. Y se presentan algunos artistas, porque vienen hasta carteles de grupos folclóricos, o es parte del decorado, no lo sabemos. Lo cierto es que ahí hay un lugar que donde ya intervino el municipio y la fiscalización para ver qué está pasando en este centro terapéutico que tenía el cartel del Colico Sonemos, y que ahora se ha descubierto que es una cantina. Imagínate un local que sea para terapias de pareja, y entre si sea de swinger, de intercambio de pareja. Ya no des ideas, Santiago. Estamos en un tema de los cambios, otra vez a otro. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. El centro de matarse que termina siendo bullying, otra cosa. Qué cosa, también te ha contado un amigo. También. De todas maneras. Estoy pensando, claro, en situaciones que tú crees que hay una cosa adentro, y luego hay otra, ¿no? Bueno, Zayda va a estar con nosotros en un ratito más para que nos cuente qué ha pasado, y sobre todo cuánto tiempo ha estado operando. A mí siempre me llama la atención, porque cuando hay estos operativos llaman a la prensa, y está bien. Llaman a la prensa porque están finalmente ejecutando una orden. Pero esto debe haber estado operativo, pues, años de año, ¿no? Y seguramente los vecinos deben haber llamado, alertado, y van mañana tarde y nunca. ¿Ahora sí? ¿La tenemos? Sí. Zayda. Zayda, buen día. Zayda, te escuchamos. Salud. Sí. Muy buenos días, compañeros. Y me encuentro aquí al frente del Mercado Mayorista, donde está ubicado este local de Alcohólicos Anónimos Nuevos Horizontes. Y cualquiera que viera, pues, se imaginaría que dentro de este local hay pacientes que se están rehabilitando de este mal. Pero no, en un operativo realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo se ha hallado 10 sujetos aquí en el interior que estaban bebiendo tragos de dudosa procedencia. Hay que señalar que después de este hallazgo de 10 sujetos aquí tomando en el interior de este local, pues, este local ha sido clausurado. Además, ha sido multado con la unidad impositiva, con dos unidades de unidad impositiva. Aquí, este local, además de hacer clausurado. Hasta estos momentos, la Policía Municipal viene velando de que este local no se reabra. Pues, tememos de que las autoridades temen de que los dueños de este local temen, vuelvan a abrir sus puertas. Zayda, en algún momento, este establecimiento operó como un centro de rehabilitación o siempre fue una cantina? Porque nos llama la atención que aparentemente esto no operaba desde hace una semana, ¿no? O sea, ahí se había instalado toda una cantina. ¿Por qué es que antes no se realizó un operativo? ¿Sí fue un centro de rehabilitación y luego se cambió el rubro o qué pasó? ¿Qué se sabe? Y, primeramente, compañeros, este bar es un bar clandestino. Claro. Y está en un pasaje muy escondido de aquí, de la calle Huancas. Y, este, hace tiempo, este local de alcohólicos anónimos ha funcionado, pues, como, como esto, ¿no? Como un lugar de rehabilitación. Claro, claro, claro. Desde el calle, varios meses. Claro, Zayda, lo que pasa es que esa es la duda, Zayda, de qué pensaban los vecinos. Cuando ha saltado la noticia, cuando ha saltado la noticia y se ha hecho público, la gente, ¿cuál ha sido la reacción? Oye, pero si eso era un local de terapia que iba mi vecino o todo el mundo sabía que eso al final era un chupódromo y que era un bar clandestino. Sí, aparentemente, los vecinos sabían que este ya no era un centro de rehabilitación, sino un bar que era ocurrido a veces por personas que paraban aquí en este local. Ya ingresaban, tardaban muchas horas en salir y salían, pues, este, ya tomados y se retiraban, ¿no? Entonces, pues, ya ha sido, este, clausurado. Era un programa de rehabilitación raro, ¿no? Pero la puerta es chiquitita, ¿no? La puerta es pequeñita, es un acceso prácticamente al inframundo, porque lo que estamos viendo es una puerta. Sí, parece que dicen el país de las maravillas. Claro, y por eso le decían la cámara de gas, porque el que entra ya no sale. O consciente, por lo menos, no sale. Sí, efectivamente, este lugar, a la hora de comisar todos los bienes de este local, pues, se han encontrado cosas muy tustas, muy viejas. E incluso vemos la ventana aquí, llena de, no tiene luna. Claro, tapiado. No es madera vieja. Nada de madera vieja. Ajá, y era un lugar muy... Claro, es chota, ¿no? Muy deprimente, ¿no? Y en esas circunstancias, pues, tendría este local, ¿no? Tiene un test nivel. ¿A quién le pertenece ese local? O sea, es un local propio, lo alquilan. Este local era alquilado por una persona. El dueño no vive en su vivienda, sino que era alquilado por ese local, compañeros. Zayda, ¿qué tipo de alcohol se ofrecía ahí? Se ha podido determinar y de paso, si por ahí hay algún vecinito, esa vecina chismosita, esa vecina curiosa que siempre quiere aportar un poco más a la investigación, quizás nos pueda decir qué tipo de personas. Que salga la vecina. Y también, claro, y también vecina, salga, por favor, y cuéntenos, porque, a ver, estos lugares ofrecen, obviamente, alcoholes adulterados, muchas veces. O sea, para que te cueste un sol. Claro. El trago. Que son no aptos para el consumo, que te zancochan las trimas. Ni el alcohol de la farmacia te cuesta un sol. Por supuesto. O sea, eso que es, que es cosa que se trata. Y lleva tu paz. Es obviamente veneno, veneno puro lo que ofrece, y es un atentado aquí, posiblemente puedan ser denunciados, quienes resentaban este antro, por un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, o exposición al peligro de las personas que asistían, los parroquianos que asistían a este lugar. Bueno, ahí estamos viendo cómo han sacado el material, ¿no? Parlantes, cajas y cosas, pero mientras Aida busca a ver el testimonio de alguna vecina, lo que estamos viendo es toda la intervención de este centro, ¿no? De alcohólicos anónimos, tenía la fachada, pero no era... Pero, ¿qué ha besado, no? ¿Qué ha besado el tomar el nombre de un centro de rehabilitación para abrir una cantina? O sea, realmente hay que tener nuevamente... Necesitamos nuestra ostra del año, ¿no? De todas maneras, no es así, para levantar así, la ostra de arriba, mi gente, es para... Ya, ya va en la tabla, ahí entra la tabla. Entra el ranking de lo que tenemos. En el ranking entró, también. ¿A quién se le puede ocurrir, francamente, que en un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos, porque sí operó como un centro de rehabilitación, ya, esto no funcionó, no venía nadie, no importa, siempre hay cabida para el negocio? Ahora, ponemos una cantina. Imagínate, esa persona, Fer, este, majito, Santi, que se iba a rehabilitar y decía, ¡ay, yo venía aquí! Bueno, eran otros tiempos, ahora vengo a chupar. Bueno, los niños y los borrachos dicen la verdad, seguramente ellos van a tener que decir en su momento, cuando también puedan dar fe de lo que ha pasado ahí, ¿no? Porque el borracho, como dice la canción, está convencido que el alcohol no le afecta a los sentidos, pero sí le afecta a los sentidos, y más es un alcohol, es una mala calidad. Hay personas dentro, pero imagínate, no sé, si hacen esto con esta fachada, que la cubren y nos mienten, ¿el aforo de cuántas personas habrá sido? Porque no solo, creo que 10 ingresaban ahí, ¿no? En la noche quizás ingresaba más gente. Están apiñados, sí chiquititos. ¿Y qué otros productos, aparte del alcohol, qué otras cosas se han encontrado dentro? Porque se ve también el lugar como que no tiene mantenimiento, está sucio, ¿no? No, es un antro, pues es un antro para el consumo de alcohol en estos grupos pequeños, donde hemos visto, que lo vemos también aquí en Lima, en zonas como La Parada, donde se venden estos alcoholes adulterados, estos alcoholes de alto porcentaje de grado alcohólico que son capaces de matar a cualquiera, que no son altos para el consumo, sino para otros fines. Zayda. Sí, efectivamente, compañeros, el alcohol que se ha encontrado aquí, pues se está analizando, pero a simple vista, sí, no era apto para el consumo humano. Incluso se teme de que este alcohol sea alcohol quírico, ¿no? Entonces, este alcohol es muy dañino para la salud. Hay que señalar también, compañeros, que según los vecinos y según los comerciantes que aquí están por la zona, pues una vez que las personas salían de aquí un poco tomados, ebrios, salían a robar. Entonces, también representaba un peligro para los comerciantes, ¿no? No eran personas sanas, eran personas de mal vivir. Y eso era muy presidencial para todos los comerciantes, para todos los vecinos. Sin duda. Buscaríamos a un vecino, pero lamentablemente a esta hora del día, todos creo que están ocupados y están con las puertas cerradas, con mucha seguridad. Y entendemos por qué, ¿no? Porque lamentablemente quienes concurrían a este lugar no eran sanos, no eran personas, digamos, honestas, que aparte de tomar, aparte de ligar, pues también se dedicaban a robar. Entonces, entendemos por qué los vecinos utilizan en sus puertas estos gruesos mandados para ayudar sus viviendas y para ponerse como medidas de seguridad, ¿no? Para que no sufran los robos de parte de estas personas que eran así resistentes a este local de alcohólicos en móvil. Clarísimo, ha quedado completa entonces la información. Y acá, obviamente, hacemos un poco la broma, pues parafraseamos el asunto, nos reímos un poco de la situación, de estas coincidencias extrañas que tiene la vida. Pero, de verdad, recordarles que el alcohol es un, pues, es peligroso para la salud, es dañino, ¿no? Entonces, tome con cuidado, pega con moderación y que el alcoholismo es un gran problema que, pues, devasta la vida de muchas familias, ¿no? Tome con moderación.